Primero, el gobierno dijo que los precios del combustible no aumentarían en dos años. Sin embargo, a partir de mañana aumenta la gasolina. Esto traerá consecuencias. Mientras la atención está centrada en el futuro del magistrado separado Alejandro Moncada Luna y el exministro Guillermo Ferrufino, el gobierno de Juan Carlos Varela promueve un nuevo aumento al precio del combustible a partir de este viernes 6 de marzo. Esto a pesar de la baja del barril de crudo a nivel internacional. Señor secretario, en menos de un mes nuevamente aumento al combustible. Para el día de mañana, ¿qué está ocurriendo? Bueno, el precio del combustible se determina realmente con los precios de la fuente, con los precios en el mercado internacional de combustibles. ¿No tiene tendencia a la baja, señor secretario, a nivel internacional? No, la tendencia no se ha visto todavía. Nosotros esperamos que se dé. El gobierno prometió que el combustible no aumentaría en por lo menos dos años. Sin embargo, en menos de un mes se da otro duro golpe al bolsillo de los panameños. La verdad es que yo tendría que admitir que también en el momento en que los precios bajaron, tampoco hubo una baja en el nivel de precio. Ricardo Sotelo, del Sindicato de Industriales de Panamá, considera que se deben buscar medidas para evitar nuevos incrementos. En la medida que suba más, obviamente también, porque probablemente ya ahora llevamos casi dos meses con el efecto del aumento de la energía. Entonces, obviamente se van sumando otros costos que no necesariamente tienen que ver con el combustible. La Secretaría de Energía se refirió a este incremento, aduciendo que todo se debe a políticas de las refinerías. El pronóstico de la viceministra de Finanzas, Eida Varela, era que el petróleo no aumentaría por lo menos en dos años. Sin embargo, este es el segundo aumento en menos de un mes. Adair Concepción, Next Notice.